Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Marco Polo Viajes te presenta algunas de las anotaciones de la semifinal del pasado 9 de agosto de 2014 de Búhos contra Jaguares. Vamos a verlas. ¡Gracias! Y no te olvides de visitar nuestra página en Facebook y nuestro canal en YouTube. Y recuerda que con Marco Polo Viajes ya estás viajando.